¿Cómo andamos, Marco? Muy buenos días. Muy buenos días, señor, mire, muy contento por usted y sus Pumas. ¿Ah, sí? ¿Qué novedades tú? ¿Es una buena? Ah, ¿Cómo no? Son noticia internacional, oiga. A ver, cuéntale. Gracias a Dani Alves. ¿A poco? ¿Sí ya se va? No, es que vino, se robó el dinero, y no hizo nada con los Pumas, y va a estar en Qatar dos mil veintidós, oiga. Híjole, vino de vacaciones. Vino de vacaciones, fue la contratación más mediática que hubo en el fútbol mexicano, iba a levantar al Pumas, y no, hombre, le faltó restaurante al amigo, no pudo ni siquiera hacer el intento. ¿Cuánto cobraría? Mire, más o menos, no sé la cifra exacta, pero parece, según la lista de Forbes, él y yo andamos más o menos por ahí. Más o menos en el, no, pues está muy elevado. Hay que reconsiderar a la baja. No, ¿Qué pasó? Lo de Daniel, ¿No? Ah, sí. Lo vamos a cambiar de color, ya se está pintando de amarillo. Sí, ¿A poco se irá a la América? Ah, ¿Cómo no? Bueno, pues que si les sobra el dinero, pues adelante, ¿No? No creo que lo pague Tigres, no tienen con qué. No tienen con qué. Oye, que por cierto, hay juego de Tigres femenil contra América femenil, ¿No? Ah, qué bueno que lo dice, señor, qué bueno que lo dice, otra final de la América. Sí, dice el el profesor Luis Alonso Pineda que va a Tigres, dice. No, pues sí, ¿Qué le queda, verdad? Tigres, dice. ¿Eh? Porque ya ve que cambian de equipo, nada más conforme va la circunstancia, pero eh. Algunas personas, ¿Verdad? Ya somos campeones, ¿Qué pasó, oiga? ¿Qué pasó? Ya somos campeones en la sub dieciocho, en la sub veintitrés, y ahora vamos a ser campeones en la femenil, ¿No? Ya estamos cansados. Adelante Marco, te escuchamos. Bueno, pues arrancamos con los detalles de la información, queridos amigos, y antes de irnos con lo bonito del fútbol, vámonos al béisbol de grandes ligas, porque estoy orgullosísimo, ¿Cómo no? El día de ayer por la tarde, el pitcher sinaloense Julio César Urias fue nominado en el terna para competir para el soy John de la liga nacional. Además del zurdo de la higuerita, está también Sandy Alcántara, eso es precisamente los del equipo de los Marlins de Miami, y más frías de los Bravos de Atlanta, que son los otros finalistas. Urias fue líder de efectividad en la liga nacional, hay que recordarlo, con un promedio de dos punto dieciséis de carreras limpias admitidas, además de tener diecisiete ganados y siete perdidos, ciento sesenta y dos ponches. Por su parte, Sandy Alcántara promedió dos punto veintiocho, desde ahí le estamos ganando, catorce juegos ganados, también le ganamos, nueve descalabros, perdió más que nosotros, lo único que sí podría estar a su favor es que lo consiguió en doscientas veintiocho entradas lanzadas, pero Julio César Urias no es el culpable de que lucen tanto en ese equipo engaña pueblo, precisamente me refiero a Sandy Alcántara. Por su parte, Mac registró dos punto cuarenta y ocho de efectividad, ganó catorce juegos y perdió siete, el pitcher de los Bravos de Atlanta ponchó a ciento setenta hombres en la campaña dos mil veintidós, lógico que todos nosotros estamos con Julio César Urias, ra, ra, ra. La Liga Mexicana del Pacífico metió un comunicado a la tarde de este lunes, pues para dar a conocer la suspensión definitiva de la Internacional Series entre Águilas de Mexicali y Yaquis de Obregón, la cual estaría llevándose a cabo el próximo fin de semana, once, doce, trece de noviembre, para ser exactos, en Tucson, Arizona, ya que por motivos contractuales no se podía transmitir en esas latitudes por la señal televisiva. Este compromiso se realizará en las mismas fechas, pero en el estadio de los Yaquis, como ya estaba originalmente pactado, dejando para la próxima temporada la posibilidad de jugar en territorio norteamericano. Muy triste la noticia, pero al final de cuentas, pues así sucedió, pero la Liga Mexicana del Pacífico hará los trabajos necesarios para que la temporada que viene los aficionados a este fuerte circuito bisbolero tengan espectáculo en Estados Unidos. Por cierto, estará arrancando la serie número ocho el día de hoy con los charros en casa enfrentando a mis algodoneros de toda la vida, mis cañeros estarán en casa para enfrentar a los Yaquis, los mayos se mirarán las caras contra los sultanes y los venados de Mazatlán estarán precisamente en el puerto viéndose las caras con los venados, mientras que los pobres tomateros hicieron el viaje largo después de haber sido, pues, avapuleados por el equipo de los cañeros de los mochis en su casa, aparte de que les ganaron los tres juegos, ya viajaron hasta Mexicali para verse las caras con los caballeros águilas. Y con una práctica ligera, la preselección mexicana U10, conformada por veintinueve peloteritos, tuvo su primer práctica previo al campeonato panamericano, que iniciará el veinte de noviembre. Un día anterior, por cierto, los peloteritos tuvieron una recepción grande de parte de los organizadores del evento, pero este lunes ya iniciaron los trabajos para el primer recorte. Ricardo Bravo, vocal de la Federación Mexicana de Béisbol, admitió que la selección es muy diversa y los veintinueve niños tienen posibilidades de obtener, pues, uno de los dieciocho lugares de la selección nacional. Lo escuchamos. La verdad, muy contento, se convocaron veintinueve niños, convocaron todos, nos falta por llegar dos más, pero, pero por alguna cuestión de escuela y todo, pero ya van a llegar los veintinueve. Y bueno, como tú dices, muy, muy, muy ansiosos de que esto comience, estamos en proceso de preselección, donde veintinueve niños estarán buscando un lugar en de los dieciocho disponibles de la de la selección. Bueno, pues, ahí está Ricardo Bravo, Chilaquil, mi amigo Chilaquil, pero bueno, dejemos el béisbol para irnos precisamente con el fútbol internacional, porque Tite, estratega de Brasil, reveló ya la lista oficial de futbolistas con la que la Canaria estará buscando conquistar Qatar dos mil veintidós, y la plantilla está plagada de estrellas mundialistas como todos y cada uno de nosotros, pues, lo esperábamos, y entre esos nombres se encuentra el de Dani Alves, el jugador de Pumas que llegó como la promesa de llevar a lo más alto del club y que fracasó simple y sencillamente sin hacer el intento. Alves arribó a la Liga MX de forma sorpresiva en la apertura dos mil veintidós, los universitarios buscaban regresar al protagonismo, y el brasileño fue una pieza mediática para lograrlo. En un inicio todo era color de rosa, rápidamente se ganó el cariño de la afición, pero conforme avanzó el tiempo, la ilusión se convirtió en decepción y hasta terminó siendo abuchado. Durante el reciente torneo, Dani Alves jugó dos encuentros, no anotó ni un gol, hágamos usted el favor, asistió en cuatro ocasiones y se convirtió en el jugador que creó más pases filtrados precisos en toda la liga con diecisiete, lo único que podemos resaltar que dejó más pobre al equipo de Pumas. Y la quinteta arbitral mexicana que estará en la Copa del Mundo en Qatar dos mil veintidós, encabezada por el sinaloense César Arturo Ramos Palazuelos, además Karen Díaz, Miguel Hernández, Alberto Morín, y Fernando Guerrero, pues hicieron el viaje desde el aeropuerto internacional de la Ciudad de México el diez de ayer, precisamente amigos nuestros para seguir su preparación en Qatar. Ramos Palazuela estará en su segundo mundial de forma consecutiva, hay que recordar que en Rusia dos mil dieciocho, pues César Ramos fue muy conocido por un gran reclamo que le hizo a la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, a quien el silbante le mostró la tarjeta amarilla al jugador lusitano, que qué, que qué, que es mexicano, que yo le reclamo, luego, luego lo pintó de amarillo, y ahí pasó, por supuesto, a los memes, por lo menos, del mundial pasado. Luis Alberto, amigos del auditorio, así los deportes a esta hora de la mañana. Pues así las cosas, Marco, ¿Cómo está el standing de la Liga Mexicana del Pacífico? ¿Quién está en tercer lugar? Mis cañeros de toda la vida. En primer lugar, los naranjeros de Hermosillo, precisamente, queridos amigos, en segundo, el equipo de los venados de Mazatlán, y por ahí, de la media tabla hacia abajo, ha de andar, pues, el equipo de los tomateros de Culiacán, señor. ¿Y Guasave? Guasave está con el mismo número de ganados que el equipo de Mexicali y Navojoa, en la cuarta posición, doce ganados, once perdidos, ahí aparece Culiacán, precisamente siendo el sexto, nada más superando a Sultanes de Monterrey, a Charro de Jalisco, y allá aquí de Ciudad Obregón. Andan muy mal, ¿No? Los charros. Sí, los campeones charros, en su picheo no se ha establecido, y usted sabe que este jueguito es picheo, si no se sostiene el picheo, no puede haber triunfos. Muy bien, pues muy pendientes, muchas gracias, Marco. Cuídese mucho, pásale muy bien. Ánimo. Ánimo. Ya, ya.